bueno mi gente ya estos pollitos ese tiene dos meses aquel tiene más y medio y ese que está ya tiene dos meses son esos tres que están ahí son machos por eso no tengo ahí suelto y estas son las bendecidas hembras esta tiene dos veces está tiene dos meses y está tiene un mes y medio porque ésta se ve más grande simple porque éstas porque esa es de la raza legal y ésta es de la raza criolla y las legos a los cuatro meses ya son adultas y empiezan a poner esta no está empiezan a poner a los seis y a los ocho meses de edad así van están bien hermosa bien bonita bien saludable dios bendiga comiendo siempre su respectivo alimento y ya yo la voy a pasar la estaré pasando para la tierra ya que ellas necesitan también estar en la tierra ya después que después que ésta cumpla los dos meses que en 15 días ya lo vas a cumplir entonces yo la pasaré para la tierra porque es muy beneficiario miren esto que están aquí suelto yo lo solté porque ellos vivían peleando con las hembras entonces las hembras hay que protegerla ya que las hembras son para huevo y la otra para que se queden echadas la otra sirven la otra sirven estas sirven estas sirven para huevo y ésta y la otra sirven para incubadoras sirven para incubadoras y así ya van los pollitos y se están desarrollando muy bien muy bien y algo que quería decirle es que lo mango enferma los pollitos le da un moquillo por eso yo les recomiendo yo empecé a darle mango pero vi que no no se puede porque los moquitos llaman y que los moquitos los los mango jalan mucho moquitos y esos moquitos tienen una bacteria que hace que le dé parásito y se enferman los pollitos por eso es recomendable no darle mango ya ustedes saben mi gente suscríbete al canal y activa las notificaciones